Hola Guadalupe, bienvenida, hablemos, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Gracias por atender mi llamada. Placer. Bueno, mire, en mi caso, yo escuché una vez que usted dijo que cuando uno se casaba, uno se casaba con toda la familia. A mí eso me ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque mi pareja todo el tiempo está al pendiente de su familia y no de mi familia. Que yo tengo mi familia aquí ya con mis hijos. Todo eso me molesta. La mamá de él no exige cosas de sus demás hijos que están aquí, más que de él. A él sí se lo exige, le llama, ¿cómo se dice? No lo justifica. Mi esposo a veces no tiene trabajo, ¿verdad? Y a fuerza tiene que mandar dinero. Y mi suegra mantiene a todos allá. ¿Ok? Entonces a mí todo eso me molesta, me ha tenido mal toda la vida que he estado con él. Treinta años, casi. Entonces, no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Mi esposo lo veo, lo siento como que con una venda en los ojos. Yo le digo a él que le diga a su mamá y él dice, no, pobrecita, mi mamá, no, ¿cómo le voy a decir? Me siento mal, no sé qué. Pero su mamá no tiene consideración con él, ¿me entiende? O sea, mi esposo tiene que buscar a fuerza de trabajo porque pues su mamá y su mamá tiene que tener el dinero porque tiene que mantener a todos los holgazanes que están allá. Disculpe la palabra, pero es la verdad. No, no, es lo que es. Y así tú lo ves. Y mira, Santiago te va a contestar. Lo primero que veía yo es que generalmente nosotros ponemos los problemas en lugares cómodos. Y de entrada, digamos que el problema no está en la suegra, porque la suegra es como es. Y de hecho, Guadalupe no tiene una relación con la suegra, tiene una relación con su marido. Lo otro que te sorprende es que estamos hablando de un problema de 30 años, ¿no? O sea, ¿cómo por 30 años puedes sostener una circunstancia de estas? Entonces, la pregunta es que si después de 30 años sigues ahí, pues definitivamente no es algo por lo que te vas a ir, ¿sí? Y tendrían que entrar a ver, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tienen hoy en día las relaciones son la falta de claridad con respecto a las expectativas, ¿no? Entonces, a mí me molesta esto que haces, pero finalmente la idea que tiene esta persona es que eso significa ser un buen hijo. Y entonces, desde las asunciones que tiene cada uno, mira que cada uno pone el problema en el lado que le conviene sin nunca revisar en su conducta los resultados que esto está generando. Entonces, cuando te pones a ver, yo llevo ayudando a mi mamá 30 años. O sea, 30 años, si eso diera resultado, pues significaría que yo ya no la tendría que ayudar más. Entonces, nosotros hablamos de que cada vez que yo hago por otro lo que el otro puede hacer por él mismo, yo estoy interfiriendo en un aprendizaje. Cuando yo interfiero en el aprendizaje, el otro no se puede hacer cargo de la circunstancia que genera el problema. Pero ahí es donde se da este, digamos, esta conexión de dependencia. Es decir, si mi mamá no aprende, me necesita, ¿cierto? Y en la medida que me necesita, yo interfiero. Como yo interfiero, no aprende. Como no aprende, me... Y ahí es donde básicamente se arma como todo este sistema malsano, donde yo le ayudo a mi mamá, mi mamá no aprende, Guadalupe se molesta, y entonces a un problema le sumamos dos y así. Entonces, lo que habría que ver es si después de 30 años, primero hay algún tipo de disposición en cambiar ese patrón. Es decir, de revisar efectivamente si podemos hacer algún tipo de acuerdo que nos permita poner la casa en orden. ¿Hasta dónde puedo apoyar a mi madre? Porque hay una cosa interesante, en particular con los padres, y es que muchas veces con los padres lo que nosotros estamos haciendo es devolver lo que nos dieron. Te pongo mi ejemplo. O sea, yo viví gratis por 18 años. O sea, a los 18 años yo me fui de mi casa y nunca más volví a pedir plata. O sea, me fui a estudiar, quiero decir. Pero desde ahí empecé a trabajar, desde muy pequeño empecé a trabajar, y desde que empecé a trabajar le dije a mi papá, mira, yo no... O sea, no necesito de tus recursos, yo voy a generar los míos. Pero por 18 años tuve arrendamiento, servicios públicos, alimento y educación gratuita. Quiere decir que, en teoría, si mis padres me necesitan, pues yo tengo 18 años de cosas que recibí de ellos, entonces yo ahí no estaría interfiriendo, de alguna manera estaría devolviendo lo que yo recibí. Pero sí estoy de acuerdo con que lo primero que yo tengo que entender es dónde está mi responsabilidad. Y mi responsabilidad tiene que ver con la familia que yo estoy creando. Entonces, si hay una forma armónica de sentarse y decir, mira, estos son los compromisos que hay en esta casa, o esto es lo que necesitamos aquí para funcionar. De ahí en adelante, lo que es tuyo es tuyo, y tú lo puedes manejar de la mejor manera que te parezca para ti. No tiene que ser como yo quiera. Pero lo que tendríamos que ver es que para que esto se dé, primero tendríamos que tener una relación basada en el respeto y en la claridad, cosa a la que nosotros no estamos muy acostumbrados, ¿no? Cuánto generas, cuánto de eso que generas puede ser usado para otras tareas distintas a las necesidades que tiene la casa. Y cómo hacemos un acuerdo de manera que tú estés bien y también estemos bien aquí, ¿sí? Ahora, yo te invitaría también, Guadalupe, a que trates de ver qué parte de tu conducta puede estar haciendo parte del problema. Porque eso es lo otro que hacemos. O sea, generalmente lo más cómodo es decir, yo, Guadalupe, estoy bien. El problema es mi marido y mi suegra. Sí, pero lo interesante es que tú has escogido ese marido por 30 años y por 30 años ha sido igual. Quiere decir que en ti también hay cosas para revisar, ¿no? Tal vez en la forma, en tu estilo de comunicación, en la dificultad de pronto también de empáticamente entender qué está pasando ahí y cómo se puede aportar en ese sistema. Entonces, creo que hay una cosa clara y es que si siguen haciendo lo mismo, pues ya sabes que el resultado está garantizado. Por 30 años ha sido la misma historia y por 30 años ha pasado lo mismo. La pregunta sería ver qué tanta disposición hay entre tu marido y tú, porque como te digo, tu suegra la dejo por fuera porque tú no tienes una relación con ella, a ver qué podrían hacer distinto de manera que puedan superar esta dificultad que están teniendo. Creo que también una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo hay personas que saben que sus parejas van a aportarle a sus papás, que aceptan esto de cierta manera, pero de ahí creen que pueden decirle a la persona a quien se le entrega ese aporte qué hacer con el dinero. Yo considero que si tu esposo siente una responsabilidad en ayudar a su madre, eso es independiente de lo que los otros hijos hagan. O sea, cada uno tiene que vivir con su responsabilidad y a la larga, el día que falte esa señora, va a haber uno que no se va a sentir mal y van a haber unos cuantos que se van a sentir culpables y van a tener que vivir con eso y son los que van a mandar las coronas más grandes, son los que van a ir al cementerio todos los días porque la culpabilidad se los come. Tu esposo no va a necesitar eso porque tu esposo dio por su madre lo que él sentía en su corazón que él debería de dar. Pero también me gustaría recomendar algo. Cuando tú tomas algo en tus manos y tú lo intercambias y se los pones en la mano de otra persona, lo que esa persona haga con el dinero, objeto o lo que sea que tú le regalas, ya es asunto de esa persona. Corazón, deja de ser un asunto tuyo. Tú le diste a esa persona X. Esa persona puede guardarlo, gastárselo, regalárselo a quien sea. Ese no es asunto de uno, ni por lo cual uno debe de sufrir porque se lo da a los otros que en mi país se les llaman zánganos, que no hacen nada, que nada más absorben. Ok, pero eso es lo que siempre se ha hecho por 30 años. Entonces, corazón, deja de sufrir. Eso suena como el comercial de la iglesia que hay acá. Deja de sufrir. Acepta que mientras a ti no te dañe lo que tu esposo le está mandando a su mamá, mientras tú no tengas carencias de comida o de ropa o lo que sea, si tu esposo decide mandar 150 dólares al mes a su madre o lo que sea, lo que la señora haga es asunto de la señora. No lo tomes personal. Ahora, si está dañando a tu familia, sí tienes que sentarte con tu esposo. Sí tienen que llegar a una renegociación o a una negociación. Y si no lo puedes hacer sola, tú y él, pues tienen que buscar a una tercera persona, un consejero matrimonial o lo que sea, que intervenga y ponga balance en lo que ahorita está desbalanceado. Ok, te recomendamos eso. Gracias, Guadalupe. Tenemos otra llamada. Esta es María. A ver, me tengo que poner los audífonos bien puestos para Mari. Mari, en Oregon, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás? Si te gustó este video, danos un like y deja tu comentario. No olvides darle clic al botón de suscríbete y activar nuestras notificaciones dándole clic a la campanita. Nos vemos la próxima semana en la red hispana, elevando las voces de nuestra comunidad en los Estados Unidos para educar, inspirar e informar.